bien buenos días jóvenes hoy tenemos una clase de programación y base de datos vamos a iniciar con lo que es el tema de la codificación para esto hemos puesto aquí una imagen referente a lo que son los diferentes tipos de lenguajes de programación los más populares podemos ir viendo de izquierda a derecha tenemos lo que es el lenguaje ruby el python el microsoft asp visual basic.net que está al extremo derecho php el lenguaje java el javascript que está más abajo por ahí te podemos ir localizando los lenguajes c c sharp c o c++ por acá también hay otro lenguaje c que son diferentes lenguajes con variedades que han surgido con diferentes cambios html cobol pascal cortran con algunos nombres de lenguajes de programación que se utilizan para poder ya transcribir la información que hemos desarrollado en los algoritmos en los pseudocódigos en el programa de estujo a lo que es el entorno de una aplicación para que pueda ejecutarse a través del uso de la computadora estos son los lenguajes de programación más populares bien vamos entonces a lo que es la información les traigo aquí la información que está dentro de un blog y ya les dejaré también el link para que ustedes accedan qué es lo que van a encontrar para que puedan analizar toda la información que está aquí nuevamente los principios básicos correspondientes a lo que es la codificación es lo que debe ustedes aprender antes de codificar en todo lenguaje de programación no solamente en el lenguaje que vamos a abordar existen lo que se llaman palabras reservadas y palabras de usuario vamos a tomar en cuenta el lenguaje c por eso utilice codificación en el lenguaje c dice que los lenguajes de programación una palabra reservada es una palabra que tiene un significado gramatical especial para el lenguaje no puede utilizar esta palabra como un identificador una variable o nombre de usuario y entonces hay algunas palabras reservadas como son las sentencias las instrucciones cláusulas funciones los tipos de variables directivas librerías propiedades métodos y eventos que son palabras que se utilizarán solamente como parte del lenguaje como parte del lenguaje y son útiles para nuestro programa los otros tipos de palabras son las palabras de usuario que también se les llama identificadores son las palabras que el programador las crea que son para identificar lo que son variables constantes tipos de datos creados por los usuarios rutinas procedimientos etc entonces por eso lo que tenemos aquí es la diferencia entre dos tipos o dos grupos de palabras que se utilizarán dentro de una codificación específicamente el lenguaje c seguimos entonces el análisis de toda esta entrada de blog donde encontraremos ahora la estructura del lenguaje c de un programa escrito en lenguaje c tenemos que está dividido en tres partes de encabezamiento declaración en la parte de encabezamiento declaración y cuerpo del programa en la parte de encabezamiento que ustedes van a dar lectura y análisis de qué es lo que va en la parte del encabezamiento en este caso la directiva del preprocesador que está incluyéndose los archivos necesarios para el proceso de nuestra codificación en lenguaje c aquí podemos mencionar el numeral incluyente que es la directiva del preprocesador que carga los ficheros denominados ficheros de cabecera tenemos aquí un archivo de cabecera que podemos incluir en esta cláusula numeral incluyente que es stdio.h que significa standard input output reader que es la cabecera estándar de entrada y salida que contiene las funciones estándares de entrada y salida conformado otra parte del encabezamiento de la encabezada está la función main o función principal ok entonces aquí tenemos el análisis de la función principal que está en nombre de la función seguido de una lista de opciones y argumentos o simplemente los paréntesis dentro de la función main pondremos todas las instrucciones que tiene nuestro programa principal la otra parte del encabezamiento es la declaración entonces aquí nosotros pondremos un punto importante que es el uso de las variables y constantes estas tienen que ser declaradas que significa declarar, definir, dar a conocer el nombre de las variables y el nombre de las constantes que uno va a utilizar dentro del programa y para lo que es la declaración se utiliza el tipo de dato que es una palabra reservada y los nombres de las variables que nosotros hemos creado dentro de nuestros algoritmos en seguro códigos, ahí van a ir las variables por ejemplo aquí tenemos INT que es el tipo de dato entero A que es el nombre de la variable FLOR que es el tipo de datos para números proximales y aquí los nombres que hemos puesto para estas variables precios, saldo, promedio y finalmente en este esquema que vamos a analizar tenemos aquí los tipos de datos que se utilizan en el lenguaje C todo tipo, toda palabra reservada la mayoría de las palabras reservadas en el lenguaje C se escriben en minúsculas como está viendo en la parte izquierda CHAR para TUTO, es un tipo de datos alfanumérico aquí tenemos el rango de caracteres que es hasta 127 caracteres INT que es el valor entero pues cuyo valor solamente va a llegar hasta 32.767 bueno ahí seguimos con lo que es LONG que es también entero PLOAD y DOBLE que son para datos flotantes o datos decimales o datos muy pequeños o muy grandes para expresar y VOIL que es un tipo de dato neutro un valor bien entonces para que vean esta información que les trae un convenso de lo que es la introducción para conocer cómo se puede ya realizar una codificación cómo se puede escribir un programa en el lenguaje C y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta entonces aquí ya les dejo esta información a través de un link a través del grupo para que puedan ustedes hacer la actividad que es simple y sencillamente un organizador gráfico que detalle en este caso la estructura básica del programa de un programa en el lenguaje C no olvidando mencionar a las palabras reservadas y palabras de usuario hacen este orden cuadro gráfico en una hojita de carpeta o de cuaderno para que lo puedan anexar al portafolio ok entonces tengan un buen día y desarrollen sus actividades en un buen día un buen día y